Poco a poco el sueño de la Cruz Roja de Buenos Aires de Punta Arenas de contar con nuevas instalaciones se va convirtiendo en realidad. El fin de semana realizaron un acto de colocación de la primera piedra con participación de autoridades de la Benemérita Institución, así como de la Municipalidad de ese cantón de la zona sur. Ha sido años de esfuerzo y dedicación de mi comité y de mí como administradora. Esfuerzo, dedicación, trabajo, apoyo de muchas instituciones a nivel cantonal. Fue una gran prioridad venirnos para acá a construir otro edificio que realmente tuviera las condiciones para el servicio que nosotros brindamos a nivel local. El edificio en el que estamos actualmente no reúne condiciones sanitarias, es un edificio que continuamente se inunda y para nosotros hoy es un día muy emotivo a pesar de que como ya pueden ver atrás tenemos la construcción de tamaño poco avanzada. Esperamos que estemos listos para lo que es el 2 de diciembre para poder venirnos a estas instalaciones que realmente cumplen con las condiciones que necesitamos para brindar nuestro servicio y aparte es esfuerzo 100% del comité y ayuda de la municipalidad. En la actividad estuvo presente el presidente nacional de la institución, quien destacó los avances importantes en una obra que será de gran valor para los funcionarios y al mismo tiempo para dar un mejor servicio a la zona. Bueno, estamos muy contentos de estar de visita el día de hoy aquí en Buenos Aires justamente haciendo una constatación del avance de las obras del nuevo edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Buenos Aires. Es placentero no solo porque significa potenciar la capacidad de respuesta y de programas que tiene la organización, sino que significa también la movilización de apoyos distintos desde las autoridades municipales, desde las autoridades comunales, desde el trabajo con organizaciones, desde la comunidad misma que de una u otra manera han estado apoyando y auxiliando al comité en Buenos Aires para poder no solo dar por una realidad que lo iba a ser, sino tener estos avances de obra que son tan representativos. Y es que son varias las etapas que forman parte de este proyecto de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto está dividido en cuatro etapas. La primera etapa es lo que es la parte de abajo, que va a llevar lo que son oficinas, lo que son baños, lo que son cuartos, área de estar y el parqueo de ambulancias en su momento que está en el servicio. Iniciaríamos con una segunda etapa, tenemos que buscar los recursos en el cual ya tendría lo que son dormitorios ya más definidos, baños, lo que es un área para visitas que queremos hacer para los instructores, para lo del tema capacitación y ya los detalles como oficinas y ciertos ya más pequeños. Lo que es la tercera etapa, es así que queremos hacer un galerón grande en el cual podamos almacenar ocho carros que tenga esa capacidad. Igual también nos puede servir para captar recursos en lo que es alquilarlo para eventos. Estarían aquí en el sector, en aquella área, que estaría la entrada del galerón, igual nos sirve con esa función. Y en la última etapa, que sería el sector, que estaríamos utilizándolo para hacer ocho locales comerciales. El alcalde bonaerense, José Rojas, destacó el esfuerzo para hacer realidad una obra de este tipo y que beneficiará a muchas personas. Para nosotros, en esta administración municipal que iniciamos en el año 2016, nos hemos dado la tarea, primeramente, a hacer un equipo de trabajo con el Consejo Municipal. Somos un equipo de trabajo y nos ponemos de acuerdo para tratar de ejecutar las políticas, los proyectos y todo un plan para poder contribuir con este canto. Se espera que estas obras, en su primera fase, estén listas para diciembre de este año.